qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en la hora en la que veas o escuches este programa de plan de enfoque punto es y de mallorca podcast punto es hoy queremos un poco poner foco a lo que es el marketing que es sin duda el pilar del cual estamos hablando en estos capítulos que puedes escuchar en los canales que he comentado hace un ratito en principio lo que vamos a explicar en este capítulo es pues ser un poco coherente con lo que es y lo que no es el marketing un poco enfocar para ver exactamente si si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien y todo lo hacemos además con unas simples definiciones de lo que es y no es el marketing a mí me gusta ver esto del marketing como si fuera una digámoslo así en cierto modo como si fuera un bueno pues un libro abierto y aquí lo abro este es nuestro libro y este es nuestro plan de marketing el marketing es hacer un camino desde donde estoy analizarlo hacer un diagnóstico tanto en lo bueno que hay en el mercado lo bueno que hay en mi empresa hoy no yo como persona y definir ese camino para llegar a unos objetivos eso es parte también del marketing pero antes bueno ahí hay cosas que a mí me gusta enseñar como ésta no como es como la botella que enseñas una botella y dices le quitas la etiqueta y dónde está el marketing bueno pues el marketing queda definido muy bien en este en esta en estas tres magdalenas una sencilla valía un euro le pusimos una etiqueta de la segunda magdalena le pusimos muy fin y una etiqueta la llamamos muy fin y no podíamos vender a un 80 le pusimos crema encima y bueno lo llamamos cupcake pusimos la el envoltorio así de metal con florecitas y lo cobramos a 260 eso es marketing la misma manera que cuando te vas a starbucks pagas por un poquito de café con agua cuatro euros y te vas contento a casa eso es marketing puro marketing pero definamos lo de una manera un poco más académica más estricta no e identificar necesidades y deseos de los clientes bien y además satisfacerlos también yo prefiero la la frase de ser codín de no crees un producto para tus clientes sino que detecta una necesidad no cubierta y ofrece un producto que cubra esa necesidad uno de los grandes errores que solemos hacer es pensar que nuestro producto es magnífico y que nos lo van a comprar y todo en base a intuiciones en la mayor parte de los casos pues lo he hecho la mejor definición quizás sea al revés primero identificamos necesidades no cubiertas y luego o deseos y luego lo satisfacemos sin duda además el marketing va más allá de todo eso también va en el aspecto de producto en el aspecto de dar calidad en el aspecto de dar servicio en el aspecto de dar valor a los clientes y no solamente una vez sino a lo largo de la vida del cliente los a se le llama el life time value que es el valor de vida de un cliente por lo que cuando hablamos de marketing no solamente hablamos de cuando los compra una vez sino como podemos desarrollar ese cliente a lo largo de esa línea de vida en la cual esa persona nos va a posiblemente a comprar más con técnicas de venta cruzada con técnicas de upselling de paquetización y vamos a desarrollar ese valor a lo largo de toda su existencia como posible consumidor eso es marketing y también como no la parte de publicidad es la capacidad para llamar la atención de los mercados y además hoy más que nunca puesto que estamos en un mundo en el cual con los cuatro mil impactos que recibimos es muy difícil con el ruido que hay pues hacer las cosas de una manera diferente y llamar la atención yo incluso ahora mis clientes les digo incluso que vuelvan al papel porque es que las redes sociales están saturadas es muy difícil llamar la atención del mercado pero bueno para eso está el inbound o sea no dejo de parar los raros hasta ahora lo que hacíamos era push era yo te impacto con noticias yo te impacto con no y ahora lo que haces es atraer detectas la necesidad del mercado que el cliente quiere conocer algo lo atraes con tu información o la traes con un modelo de atracción y luego allí si cae cae y si vas desarrollando el cliente a largo plazo pues mucho mejor no menos importante es lo que veis aquí que pone de manera rentable porque si no es rentable señoras y señores no es marketing la gran verdad menos marketing no da más ventas tal cual todo lo demás está por ver y hay que hacer prueba error y hay que dejarse llevar por un profesional que nos diga que estamos aquí y cómo llegar aquí de qué manera siempre después de un buen análisis de un buen diagnóstico y siempre por supuesto después de un plan lo cierto es que el marketing no se delimita en una actitud en un departamento mejor dicho se delimita en una actitud el marketing debe supurar por todas las partes de una empresa marketing tiene que estar en esa parte de la empresa en la cual uno entra por la puerta y abre al teléfono y escucha y la marca y el servicio técnico y la postventa y el trato de el trato de la persona del comercial o son es todo un componente al final son 360 grados lo que no puede suceder es que una gran marca como me sucede y os sucede a vosotros pues su ejecutivo sea un maleducado no diga buenos días o que en atención al cliente temaré ni temaré ni temaré ni no acaben de darte de baja nunca de ese tedioso teléfono porque eso al final no es marketing eso es mala imagen y repercute muy mucho en la marca del cliente yo para hacer eso a veces incluso recomendaría sin duda alguna no ni mucho menos no no plantearse el no hacer ni publicidad porque por una parte es contraproducente dices lo bueno que eres y cuando te prueban dicen que malo eres bueno pues evidentemente no me puedo despedir de este capítulo de mi declaración de intenciones de lo que es el marketing que a mí me apasiona y que espero que a vosotros también sin dejar pasar las cuatro pes la p de producto la p de precio la p de promoción y la p de placement en este caso distribución pues marketing es un realmente es un mix de que es el producto que tengo cuál es su competencia qué ventajas tiene qué puntos a favor qué precio tengo que ponerle qué desarrollo de precio cómo tengo que promocionarlo y dicho de manera muy breve insisto es dónde voy a distribuirlo y dónde voy a venderlo son las cuatro pes algunos dicen que hay más pero en principio con esta base sólida analizar quiénes somos analizar qué necesidades vamos a cubrir analizar cuál es nuestra propuesta de valor definirse y tendencia definirse el mercado si éste es alcanzable y por supuesto además de toda esta historia pues casi casi estamos diciendo que es la alineación de plutón urano y neptuno no pues si sabemos todo este análisis análisis de si hay mercados 10 de si es alcanzable de si vamos a ganar luego hay que hacer prueba error hay que buscar canales y hay que hacer prueba error llegar al público e intentar desarrollar cubrir una necesidad para que el público sea satisfecho con ésta esté satisfecho con esta necesidad y nosotros podamos desarrollar diversificar producto hacer venta cruzada etcétera 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 que no es poco pero el marketing no es una red social eso es un canal no es un fin bueno espero que éste esta pequeña introducción de un par de minutos que colgamos en youtube y en ivox speaker y en mallorca podcast os sirva un poco pues de caramelo para seguir indagando en cómo marquetear vuestra marca a nuestro producto o vuestra empresa y saber exactamente qué es lo que es el marketing pues nada nos vemos en próximos capítulos ya sabéis que si le dais al me gusta y al comparte pues esto viralizará todavía más dentro de los canales de youtube y de un podcast por supuestísimo que seguimos hablando en plan de enfoque y en mallorca podcast punto es os ha hablado juanjo vengual un saludo y hasta el próximo